No se pierde el mal. 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 Pero mire como mire. Si yo no me pierde el mal. Si yo no me pierde el mal. Si me pierde el mal. Miren yo lo doy para que se pierde el mal. Como te lo hable, vamos al fuego. ¿Qué es eso? ¿No? ¿No mató? ¿Qué es eso?